La verdad que con mucha expectativa, cada encuentro de estos, que es el quinto, que vamos a llevar adelante a partir de mañana, siempre lo preparamos con mucho entusiasmo, sabemos que la gente que está en Selma es muy importante llegarse a la universidad, conocer nuestra oferta académica, conocer de la totalidad de las carreras en cada una de las facultades, así que siempre es bienvenido, tenemos también experiencias que contar de parte de ellos, así que siempre es bienvenido recibirlos acá en su casa, digamos. En esta ocasión visitan la universidad, pero se han desarrollado otras actividades en los Selma, propiamente dicho. Sí, siempre estamos de visita y de recorrido durante todo el año, pero también durante el año tratamos de propiciar algún momento en donde ellos puedan venir a visitar la universidad, que tomen dimensión del campus, que estén en contacto en los pabellones, en las aulas, que conozcan la universidad, que por ahí, hasta que no vienen, un poco como que se ve ajena, digamos, a esto, o es más tácita lo que escuchan decir de nuestra universidad, ¿no? Y en este sentido, además de presentarles la propuesta académica, ¿qué otros conceptos refuerzan en este encuentro con la gente? Y se va a hablar mucho de lo que tiene que ver con las preinscripciones también, que las vamos a comenzar en el mes de diciembre, para que ellos sepan cómo cumplimentar los trámites administrativos a la hora de incorporarse en alguna de las carreras y cuáles van a ser las instancias de cursillo, bueno, todo lo que tiene que ver con las preinscripciones, digamos. Recuérdenos, hoy se hace el quinto encuentro, ¿desde qué hora y cuál es el cronograma previsto? Hoy, 14 de noviembre, es el quinto encuentro. La idea es que nos podamos congregar todos en Biblioteca Central a las 19.45. Ese va a ser el punto de encuentro inicial para después trasladarnos al Amfiteatro 2, al del Pabellón 2. ¿Se han realizado inscripciones? No, actualmente las inscripciones que estamos realizando son por medio del formulario de Jupa, que eso ya lo tuvimos en el mes de septiembre, y sí se han hecho las invitaciones, por supuesto, a todos los ENMA y tanto a los estudiantes como también a los profesores que van acompañando, a las direcciones, a las inscripciones. ¡Gracias!